La Junta Vial es la encargada de velar por el orden en la elaboración de proyectos viales en el Cantón de Pérez Celedón. Este grupo se reúne una vez al mes para estudiar los trabajos en programación y así avanzar en este complicado tema. Sin embargo, desde el mes de octubre del año pasado, esta Junta no tiene reuniones. La última reunión fue en octubre, como yo lo mencionaba ahí, en noviembre nos tocaba ordinariamente, no hubo coro, y igual, en diciembre no nos convocaron, ni en enero, ni estoy convocado para mañana, que nos correspondía. Posiblemente no vaya a haber tampoco. Sí, me preocupa mucho porque esto deja entrever que hay algo que está faltando ahí en la cabeza, porque nosotros hemos sido un grupo de tamaño y poco homogéneo, hemos trabajado bien, pero cuando hay las denuncias de los síndicos que faltan kilómetros en su programación, entonces uno dice que, pues, en primer lugar fallamos con ni siquiera reunirnos a revisar a ver cómo está. Un detalle que preocupa a este miembro de la Junta y representante de los síndicos es que no se están haciendo trabajos con base en la programación. No, yo no creo que sea tan así, porque la programación existe, lo que nos preocupa es que a dónde se está trabajando. Ellos denuncian que los compañeros síndicos que se ha hecho algunos kilómetros, pero que no se ha sido coordinado con ellos. Yo no me preocuparía tanto que no coordinen con mí, como dice, no importa de quién sea el milagro, o más bien, no importa de cuál santo haga el milagro, sino que se haga, ¿verdad? Es lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros pedimos. No necesariamente tiene que ser con el síndico, si ellos no quieren trabajar con los síndicos, pero que se trabajen entonces con los presidentes de las delegaciones. Eso sí defiende que las obras se han ido elaborando a buen ritmo, pero no como estaba programado desde el inicio en la Junta. Yo he visto que la maquinaria, sobre todo en estos meses, ha trabajado bastante, los muchachos son muy valientes, son muy aplicados, incluso algunos de los compañeros decían que hasta en los días festivos trabajaron este año, y es cierto, yo no puedo decir que no se haya hecho, pero yo pienso que ha habido esa coordinación de entrarle un poquito más a lo programado y no tanto a lo que se hace adicional. Siempre cuando se llega a un distrito se hace algo más adicional a lo que está programado. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno pensando en que las comunidades tienen muchas necesidades. Nosotros en la Junta Vial hemos visto que se trabaja mucho, hay muchos proyectos buenos que se aprueban, hay gente que dice que la Junta Vial no hace nada, no es así, a mí me consta. El Cantón de Pérez Celedón cuenta con 2.000 kilómetros de red vial. Para que usted se haga una idea y dimensione lo preocupante de la situación, tome en cuenta que para el 2015 se programó atender 100 kilómetros, y según relata el representante de los síndicos, solo se ha logrado hacer cerca de 50 kilómetros. Es decir, que basado en la proyección se tardarían cerca de 40 años en atender todos los 2.000 kilómetros de la mejor manera. Como les decía, son 100 kilómetros, más o menos, y si nosotros no hemos logrado hacer la mitad, entonces estamos mal, estamos muy mal porque cuando las comunidades van a tener la oportunidad de ver sus caminos arreglados. Es bien preocupante, yo espero que ahora con la llegada de esta nueva maquinaria, pues nos pongamos a trabajar y que en realidad se puedan cumplir 100 kilómetros de 2.000, yo pienso que es relativamente poco, y fue lo que se estimó cuando se hizo esa programación, que 100 kilómetros fácilmente se podría hacer con la capacidad instalada que tiene la maquinaria municipal. La máxima autoridad de la Junta Vial es la alcaldesa Vera Corrales.